Ok, Google, pon música en el patio. De acuerdo, música desde Spotify. Reproduciendo en patio. Bienvenido al nuevo y extenso mundo inalámbrico de Onkyo. Nuestro nuevo concepto de entretenimiento Next Generation Network Audio te llevará a conocer nuevos y emocionantes horizontes en el entretenimiento musical inalámbrico. Te presentamos una nueva plataforma musical inalámbrica con más opciones de entretenimiento, multi-room inalámbrico y control por voz. Onkyo con Google Chromecast. Ahora, los nuevos equipos Onkyo incorporan internamente un dispositivo Chromecast Audio de Google que te permite disfrutar la música de tus apps favoritas a través de Wi-Fi, pero con un consumo mucho menor en la batería de tu móvil y hasta cuatro veces mayor calidad de audio que cuando transmites música en Bluetooth. Además, no tendrás interrupciones cuando recibas llamadas o notificaciones. Descarga la aplicación Google Home para asignar un nombre a cada uno de tus equipos y utiliza esta versátil aplicación para crear un grupo multi-room capaz de enlazar y sincronizar todos tus equipos Onkyo con el mismo contenido. Recuerda que en la plataforma Chromecast no hay límite de equipos para agrupar, por lo que puedes agrupar tantos equipos Chromecast como tengas en casa. Otra manera de usar tu Chromecast de Onkyo es también enviar distintos contenidos musicales desde tus apps favoritas a cada uno de los sistemas Onkyo. Por ejemplo, enviamos Spotify a la sala principal, Tidal a una habitación, y TuneIn a la cocina. Esto es Multizona de Chromecast con Onkyo. Todos los equipos Onkyo con Chromecast son compatibles con Google Assistant, por lo que puedes dar instrucciones por voz a tu Android o a una bocina asistente de Google y ésta se encargará de iniciar la música en la habitación que tú le indiques. Solo di OK Google y pide a la bocina pausar la música, subir volumen, cambiar de canción, cambiar de artista y muchas más opciones de control por voz que serán dirigidas hasta tu sistema Onkyo a través de Chromecast y el sistema Google Assistant. Conoce y experimenta un nuevo control por voz para emitir música a una habitación o un grupo de habitaciones. Agrupa todos los equipos que quieras y disfruta de tu música favorita con la auténtica alta fidelidad de Onkyo a partir de ahora con Google Chromecast Interno.